El campeón mundial pluma de la Organización Mundial de Boxeo, el estadounidense Shakur Stevenson estará realizando la primera defensa de su título ante el experimentado retador colombiano Miguel Marriaga en la pega estelar del próximo sábado en el Teatro del Madison Square Garden de la Ciudad de Nueva York. La pelea es promocionada por Top Rank del legendario promotor estadounidense Bob Arum y será televisada por Space en América Latina y por ESPN. El campeón Shakur Stevenson es una joven figura emergente en el boxeo profesional luego de una extensa y exitosa carrera en el boxeo amateur que lo llevó a ganar una medalla olímpica de plata en los Juegos de Río 2016. Será la primera defensa mundialista de Shakur Stevenson desde que conquistó el mundial de la OMB el pasado mes de octubre al vencer en una amplia decisión unánime al entonces invicto Joed González. Por su parte, el retador colombiano Miguel Marriaga es un peleador de amplia trayectoria y decente pegada pero a pesar de lograr tres oportunidades mundialistas en el pasado se quedó corto ante los campeones mundiales Basilo Machenko, Oscar Valdés y Nicolás Walters. Miguel Marriaga, quien entrena en México bajo la tutela de Samuel Gómez y es manejado por Ricardo Maldonado Jr., llega a su cuarta reyerta mundialista después de una racha ganadora de cuatro combates, todos por la vía del knockout. Esperado retorno del nuevo campeón mundial pluma de la OMB, el estadounidense Shakur Stevenson que nos ha impresionado por su talento natural, de enorme velocidad, defensa sólida y una ofensiva espectacular de clase mundial. El reto del colombiano Miguel Marriaga es muy serio para el joven Shakur Stevenson ya que el retador trae su experiencia y pegada, además de un buen alcance y estatura para la división de los pesos plumas. De todas formas, me inclino por el campeón Shakur Stevenson quien logrará superar el ataque inicial de Miguel Marriaga para luego imponerse, dominarlo y vencerlo por decisión. ¡Gracias!